Tan diversas como los gustos, las necesidades de aprender, pasar amenamente un rato y estar al día. La televisión sigue siendo el principal medio de entretenimiento, el principal medio de información en Cuba, indudablemente, porque, sobre todo, partiendo del hecho de que para muchas personas en Cuba, para un sector importante del público, sigue siendo, de hecho, prácticamente la única o la más importante, el único medio o uno de los pocos medios de información. En los últimos años, una explosión de esquemas alternativos define el consumo audiovisual. El paquete de la semana viaja en una memoria flash por todo el país con escala de precios y diversidad de propuestas. Yo diría que es una manera, un esquema de comunicación, un esquema de consumo que es inevitable. Yo no quiero decir que es malo o es bueno, porque cada una, a ver, porque las prácticas son disímiles y además los productos que se ofrecen, las propuestas de esos modos alternativos no son malos o buenos de per se. En el paquete te puedes encontrar lo mismo, un programa francamente reaccionario, un programa reduccionista desde el punto de vista ya estético, artístico, incluso de entretenimiento. Realmente puedes encontrar productos válidos, productos contundentes, de altísimo vuelo. Coexistir más difícil que aceptar. El rol educativo de la televisión nacional no va al mismo paso que los intereses de algunos públicos, quienes anteponen el entretenimiento a la información. Yo pienso que el gran reto de la televisión nacional debe ser diversificar sus propuestas, ganar en calidad de las propuestas, de manera tal de que se acerque un poco más al amplísimo espectro de demandas que tiene la gente. Las dinámicas del consumo televisivo cambian cada vez. Con ese proceso transformador se desarrolla la multimedialidad. La televisión tiene que tratar, en la medida de lo posible, de acercarse a esa propuesta múltiple que la gente precisa. Porque prohibir nunca va a ser el camino. Por dos razones. Primero, por una cuestión ética. A ver, porque ¿prohibir para qué? Cada persona debe tener, o cada persona tiene en sí el derecho de ver, de disfrutar, de consumir lo que esa persona decide. Y la otra razón es práctica, meramente práctica, porque ¿cómo vas a prohibirlo? ¿De qué manera vas a prohibir tú? ¿De qué manera tú le vas a decir a la gente, no veas esto, no veas aquello? ¿Cómo te vas a meter tú en los consumos personales de cada persona para exigirle que veas una cosa u la otra? Ni darse por vencido, ni emprender apresurada carrera. Nuevos caminos obligan a revisar el anterior. Estoy convencido de que cada vez más la televisión va a ir perdiendo ese monopolio. Ese monopolio que ya está en entredicho de alguna manera, ¿no? Pero ese monopolio del consumo audiovisual que incluso en varios sectores se lo ganó al cine. Mirar y aprender no significan lo mismo. El televidente escoge y decodifica. La aceptación o no del producto audiovisual pasa por un complejo sistema de referentes, pero lo que es bueno, trasciende y casi siempre conquista. Desde la Asociación Hermanos AIS, Laura Roque, para La Hora de Cuba.